arnés, julius canove de metal con agujeritos he hecho he marcado ahí los dos agujeros y vamos a meter esto el tornillo más arandela metido por atrás ya lo mismo para el otro lado ya lo tenemos, lo veis hemos empezado a poner la primera tornilla segunda arandela, tornillo y colocado lo mismo a la otra pausa el vídeo bueno, en la posición que queda ahora falta voy a ajustar la curva con el perro ya puesto primero se le coloca el perro y luego se marcan las zonas para ponerse dentro y hacer la zona del arco grande para la cara pausa un poquito bueno, y aquí, veis se le ajusta la forma del arco se le puede poner en vez de una, dos un doblete y unirlas un poquito y hasta la forma final que queda no sé cómo va a salir vamos a poner a prueba como es la primera vez que lo he llevado puesta no se lo puedo repasar así que vamos Cori uy si se ven muchas cosas es que están arreglando el cuarto de baño y están todas las cosas dispensas por la casa Cori uy uy viene aquí no está ciego completamente pero tiene pérdida de visión entonces antes de que llegue la cosa al río me dicen por la gente que llega la sangre al río pues ya directamente se la estoy fabricando y ya la tiene lista Cori ven quito, quito, quito ya, ya, ya ya, ya ya, sí bueno al menos se ve más o menos como queda a ver date la vuelta, cielo se le voy a hacer más grande con los aros más grandes pero la idea es básicamente que el morro unos dos unos tres cuatro dedos por delante del morro para que no llegue nunca el morro a tocar el aro en la zona frontal obviamente en las zonas laterales va a tocarlo y así queda espero que haya gustado un disc de esos de construcción manitas sé que más o menos estos aros ya comprados en el mercado valen sobre 80 100 euros 120 dependiendo del tamaño del perro pero vamos que si queréis este aro un poquito más duro se ponen dos más o menos pegadas y se endurece bastante más si lo veis que está blandito yo lo veo bastante duro y además se puede modificar la forma y tal como veis no toca el morro se puede hacer más grande si queréis y se queda hecho y es una manualidad que si te lo compras hecho te cuesta bueno a mí me ha costado el Julius que el Arnés que se lo he comprado y ya está y me he ido a Leroy Merlin y me he comprado esto si se compra hecho pues en internet en ortopedias para perros cuesta sobre dependiendo del tamaño del perro entre 78 euros los más chiquitines que son los chihuahuas y ya para perros grandes tipo Pastor Alemane o San Bernardo y tal ya vienen hecho y lo he visto sobre 150 euros y nada espero que te haya gustado y hasta otra